¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no va a ser embajadora de L'Oreal con ese cuerpazo y esa belleza que tiene? Sí, sí. Se ve espectacular. Y además de el color del vestido, no cualquiera, ¿eh? No. Ese amarillo-limón... Preciosa, ¿eh? ¿Qué edad tiene Jane Fonda? 74, 75, por ahí. Está impresionante. Impresionante. Mira, Naomi Watts, que llevaba un vestido muy original. Me encantó. Era así como en una onda galáctica, ¿no? Sí. Se veía increíble. Pero precioso. No le hacía muy buen cuerpo, ¿no? En general, es que se veía un poco cuadradita, pero yo creo que es por el peso de tanta lentejuela. O por el hombro... ¡Ay, qué tal! Y de tal salma espectacular con ese chongazo. Y un vestido súper elegante, ¿eh? Yo creo que era de las más elegantes de toda la alfombra ronda. Sí, bueno que lleve un sabuelito a la ronda. Yo llegué a un momento en que vi el Oscar y me sentía yo como en un festejo de la casa del actor. Después de ver a puro cotonete, mira, ya está... ¿Cómo se llama Richard Gere? Ya es Gepetto. Bueno, pues son actores. Oye, pero miren a Salma, qué guapas. La estamos viendo en la pantalla. Y ven chongazos. Lo curioso que no llevaba aretes, ¿no? Igual fue tanta pedrería de abajo. Te voy a decir una cosa. Se dio, obviamente, la entrevista de Nett y de Ricardo inmediatamente. Estaba presentando una película. Claro, claro, que no... Tengo muchas ganas de verlo. Un momento. Este verano tengo la película de Grown Ups 2 que sale, que está simpático. Un segundo, una más, Salma. La última vez que estuviste aquí presentando, te anunciaron como escritora, directora, productora, actriz, Salma Hayek. Tienes el respeto y el cariño de esta academia. No puede dejar de ser especial pisar esta alfombra, pisar este escenario. ¿Qué sientes, Salma? También trae muy buenos recuerdos. Está ronquita. Estoy enfermísima. Pero te ves guapísima. Que también está Gael García Bernal que iba muy elegante.